Un pequeño acto de bondad ayuda mucho en estos tiempos turbulentos. Así es que, siéntate, relájate unos minutos y deja que tu corazón sea feliz. Esta mujer estaba sufriendo el trauma de un divorcio, y su caballo percibió la tristeza y se acercó a consolarla. Esta bebé conoce a su tatarabuelo antes de que él fallezca, brindándole una última alegría. Este maestro se asegura que su estudiante con necesidades especiales se divierta con el resto de la clase. Verdaderamente ama su profesión y a sus alumnos. El abuelo recibe un pastel sorpresa en su cumpleaños 85. Su reacción es conmovedora. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños a ti! Este joven amigo es daltonico. Sus compañeros cooperan económicamente para regalarle visión en color por primera vez en su vida. Amor eterno definitivamente. El abuelo le canta What a Wonderful Life a su nietecita con síndrome de Down. ¡Muchas abuelas! No, no, no enjejeje. No, no enjejeje. No, no enjejeje. No enjejeje, sin fe. Nuestro joven atleta se rehúsa a dejar atrás a su amigo en silla de ruedas. Aquí se ve para qué son realmente los amigos. Johnny Depp visitó pequeños pacientes oncológicos. Un gran actor sin duda, pero es su corazón y el de su compañero lo que verdaderamente los hace estrellas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¡Vamos! Un abrazo de este pequeño desconocido mejora totalmente el día de este actor. Sin duda, serán mejores amigos de por vida. Estos hombres pasan de trabajadores de la construcción a protectores de la comunidad. Esta dama mayor, al no poder pagar su cuenta, no puede creer su buena suerte y la generosidad de la chica que se hizo cargo de su cuenta. Toda criatura viviente merece una vida feliz, incluso estos pequeños gansos. Estos buenos samaritanos, que los reunieron con mamá, lo saben bastante bien. ¡Oh, eso es precioso! La joven madre motociclista esperaba lo peor. El conductor demuestra que nunca hay que perder la fe. Un empleado del ferrocarril en Vietnam se lanza a salvar a un hombre tomado que tropezó, sacándolo justo a tiempo de las vías. Verdaderamente Vietnam es un lugar lleno de valientes. Esta dama ucraniana de 86 años fue trasladada desde su ciudad hacia otra por la guerra. Pensó que nunca volvería a ver a su mascota y mejor amigo. He aquí su reunión, facilitada por una asociación. Un fan de los azulejos de Toronto atrapa una pelota de home run. Inmediatamente entrega ese trofeo a un joven desconocido. Él es todo un superstar. Billy Eilish es amada por sus fans en todo el mundo. No solo por su gran talento, también por su enorme corazón. Aquí detiene su concierto para ayudar a una persona que no podía respirar y conseguirle un inhalador. Es que no se pierde. Gracias, a ver. Es bueno, con decidido. Fue una enra. Fue una. No se pierdas. Fue una. No snaps. Fue una. No se pierda. Los sueños sí se hacen realidad. Este niño había pedido un perro desde hace dos años. Miren su reacción al recibirlo. Perder a su esposa fue un golpe devastador. El regalo que su hija le dio con la voz de su difunta esposa será algo que lo acompañará para toda la vida. Miren su reacción al recibirlo. Esta dama llega a un café y se dispone a celebrar solas su cumpleaños. Fíjate en la bondadosa reacción de los demás clientes. Miren su reacción. 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 Amén. Eso es todo por hoy. Suscríbete, comparte y comenta.